Hola amigos de Youtube como están, espero que bien, hoy les traigo un pack de armas moradas para su GTA SA, estas armas no son mías así que, créditos a sus respectivos creadores, bueno la instalación es fácil, tan solo reemplazan todo con su Alcissim Editor y listo, bueno si te gustó el vídeo te invito a darle like y suscribirte para más vídeos y más, bueno amigos nos vemos hasta el próximo vídeo, un saludo y adiós amigos. Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo